Hola mis queridos cilianos, bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Espero que se encuentren bastante bien, soy Gabriel Fur, Fur para los compas. Bienvenidos a un nuevo video de este grandioso juego. Como ya vieron en el título de este video, les voy a estar mostrando como realizar o como llegar primero. Primero como llegar a la bestia divina va a Rudania. Y finalmente en este video les voy a mostrar como completarla con todo y sus cofres, terminales, etc. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, nada más llegar a la zona de Eldin vamos a intentar conseguir este traje. Que lo vamos a conseguir en una de las tiendas y nos va a costar unas cuantas rupias. De hecho es en la tienda de vestimentas, que es exactamente esta de aquí. Una vez que lleguemos ahí vamos a poder comprar el traje. Bueno, para que el fuego no nos queme en la zona de Eldin necesitamos o este traje o elixeres ignifugos. Alrededor de la zona de Eldin vamos a poder conseguir estos insectos, que son como unos lagartos. Se llaman lagarto humero me parece. Exactamente este, ¿vale? Lo vamos a buscar alrededor de la montaña de Eldin. Obviamente por partes que aún no nos quemen. Y gracias a ese lagarto vamos a poder crear elixeres ignifugos. Que nos van a permitir resistir el fuego del volcán. O bueno, el calor más que nada. Y no nos quemarán nuestras prendas. Y gracias a eso podremos llegar a la ciudad Goron. Llegando a la tienda y comprando este traje que tengo actualmente, ¿vale? Es muy importante para que no estén gastando elixeres y puedan pasarlo todo bien. Y bueno, únicamente con este traje ya podremos hacer todo. Lo primero que vamos a hacer nada más comprar el traje vamos a venir exactamente a esta parte en ciudad Goron. Recuerden, estamos en la ciudad de Goron. Vamos a venir hasta esta casa, la más grande que veamos. Que precisamente es esta. Y bueno. Ups. Bueno. Afuera de esta casa estará el líder de la tribu Goron. Y al hablar con él, pues aquí vemos que es Gorobu. Canija Rudania. ¿Qué ocurre? Como Rudania no deja de molestar, las sedupciones de la montaña de la muerte se han agravado últimamente. Rudania es ese armatoste gigante que se ve sobre la montaña. Dicen que hace 100 años protegía a la tribu, pero ahora solo se dedica a entropecer nuestras excavaciones. Todo eso ha estropeado nuestra forma de ganarnos la vida, claro. Hemos usado los cañones muchísimas veces para alejarla hasta el cráter. Pero siempre acaba volviendo. Ah, ahí. Y ya. Ay, 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 ay. ¿Estás bien? Este dolor de espalda va a acabar conmigo. ¿Eh? ¿Y tú qué bien eres? Soy un viajero. Entendido. Viniste hasta aquí para presentarte ante mí, ¿eh? Yo soy Gorobu. Ni más ni menos que el famoso jefe de la tribu de los Goron. ¿Sabes lo que dicen por ahí? Dicen que hasta las piedras se ponen a temblar en cuanto escuchan mi nombre. Mi idea era ir a alejar a Rudania, como de costumbre. Pero luego me empezó a doler la espalda y ahora apenas puedo moverme. ¿Cuándo tendrá pensado volver Junovo? Junovo es un muchacho de la tribu que me ayuda a alejar a Rudania. Y bueno, aquí ya. Fue a la mina septentrional a buscarme algo para el dolor de espalda, pero todavía no regresa. Muchachillo vago. Seguro que está por ahí perdiendo el tiempo. Oye tú, si ves ahí un nuevo, ¿podrías decirle que lo estoy buscando? Ay, buf. Ay, ay, ay. Y ya. De esta manera ya conseguimos una nueva misión principal que es Rudania. Bestia de no sé qué, ¿no? Bestia del fuego. Bueno, como puedes notarlo, pues el jefe Goron nos indicó que fuéramos por este camino para ir a la mina septentrional. Y eso es lo que vamos a hacer, llegar a la mina septentrional. Siguiendo el camino, siguiendo el camino, vamos a poder ver ese santuario que por ahora no nos interesa. Lo interesante para nosotros, o lo que vamos a necesitar, es seguir avanzando en el camino y llegar hasta Junovo. Bueno, por ejemplo, aquí vamos a conocer a estos enemigos que son como Octorox, pero absorben las bombitas y las podemos matar de esta manera. Y quedarnos con sus recursos. Eso sí, es muy importante que lo hagamos. Venga, ahora otro más. Listo con sus objetitos. Antes de que se quemen hay que tomarlos, obvio. Y vamos a seguir avanzando por este camino hasta llegar con Junovo. Estamos en la mina septentrional ya. Vale, vale, estamos excelente. Y aquí estará, ¿no? Ah, no, un jefe de los Goron. ¿Qué es esto? Buf, no sé qué pasa hoy para que esto esté tan concurrido. A partir de aquí, el calor es incluso más insoportable y, por si fuera poco, está todo repleto de monstruos. Es mejor no aventurarse mucho. ¿Conoces a Junovo? A ver, si eres un forastero, ¿cómo es que conoces a Junovo? El jefe lo busca. ¿Cómo? ¿El jefe? Caramba, entonces sería mejor que te diga dónde está Junovo. Bueno, y ya. Vi pasar a Junovo a toda velocidad rumbo al almacén. Dijo que iba a buscar algo para el dolor de espalda, pero ahora que lo dices nunca lo vi volver. Es un sitio peligrosísimo, así que yo en tu lugar ni me acercaría por allí. ¿Querías algo más? Hasta luego, es todo. Vale, no me interesa nada más. Lo importante es llegar con Junovo, ¿vale? Al almacén. ¿Qué? ¿Se encuentra por allá? Lo que vamos a utilizar aquí... Oye, ni se te ocurra, está prohibido terminantemente tocar el cañón del jefe. Ahí de ti sí tocas la palanca. Bueno, ahí ya nos avisó, pero si tocamos este cañón, ya viene. Vamos a equipar bombas. Para esto son las bombitas en esta parte. Y únicamente tocamos la palanca. Ok. Creo que nos vendrá bien. A ver. ¿Qué pasa si explotamos ahora sí la bombita? A ver. Uf. Ah, matamos a alguien. A ver, otra vez tocamos la palanca. Ok. Y ahora creo que puedo deshacerme del campamento enemigo, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué pasa? No. No sirvió de nada. Bueno. Nosotros vamos a intentar llegar con Junovo en este momento. Para eso, pues, la parabela. Fuck. Eso no lo hagan. Eso no lo hagan. Así no debe de ser, efectivamente. Vamos a aparecer donde está la palanca, supongo. Efectivamente. Y de nuevo. Ahora sí nos vamos a lanzar bien. Espero. Utilizando la parabela. Muy bien. De esta manera. Y varios enemigos. Bueno, más que nada Lizalfos nos van a comenzar a atacar. Lo que vamos a hacer es intentar tomar la corriente de aire hasta lo máximo. Fuck. De esa manera no. Ouch. Bueno, estos Lizalfos quitan demasiada vida. Intenten que no les quiten vida. Y lo que sí es que si tenemos flechas de hielo nos van a ser súper útiles. Porque estos son Lizalfos de fuego. Entonces se quedan muertillos. No importa si perdemos los materiales. La cola de fuego, esa sí debe de mantenerse. Y esa sí la vamos a tomar. Ok. Tengo unas flechas de fuego. Y el arco. El arco que acabo de tomar lo voy a agarrar porque únicamente con un solo disparo de una flecha de hielo, estos Lizalfos estarán muertos. Y de eso se trata, de matarlos. A ver, vamos a subir rápidamente, Link, por favor. Y listo. Más flechitas de fuego. Muy bien. Vamos a seguir avanzando hasta llegar con... O más bien hasta llegar al almacén con Junovo, ¿vale? Vamos a seguir por las corrientes de aire, más que nada. Y aquí llegamos a una nueva zona que, bueno, sería otra vez esta estructura. No sé cómo se llama, el cañón, ¿no? A ver, vamos a ver si lo podemos utilizar más que nada. A ver, ahí no sirve, pero si lo movemos así ya, yo creo que sí, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es utilizar esta de esta manera. A ver, vamos a utilizarla y detonamos. Vamos a ver para qué sirve. Bueno, al menos... Ah, mira, no, si se destruye todo el cráneo. Fuck. Bueno, creo que de algo sirvió. Vamos a seguir por la corriente de aire, obviamente. Upsis. Es que a veces no saca la maldita para velar. Ok, vamos a intentar matar a estos. Matar a este. Y vamos a intentar conseguir las cositas, ¿no? Las más que podamos. Mira, ahora sí pude conseguir cositas, cositas, cositas. Eso sí viene bien. Bien, vamos a ir a justo el lugar donde destruí las cosas con el cañón. De esta manera. Y, bueno, aquí al menos un Lizalfos dejó su cola, que nos viene bien. Porque, bueno, van a servir para mejorar ciertas armaduras, ¿no? O ciertos vestimentas. Vamos a ver qué había en el cofre, por si acaso. Flechitas de hielo. Ya saben, son súper útiles. Es así, tómenlas. No se les vaya a pasar. Ahora vamos a poder llegar al almacén. Justo por aquí, ¿vale? Entonces vamos a llegar a él rápidamente. A ver, para conocer a Yunobo, ¿no? Y para, obviamente, hablar con él. Para ver qué diablos pasa con la medicina del jefe Goron. Del jefe Gorobo, ¿no se llama su nombre? Algo así. ¿Ese es su nombre? No estoy seguro. Ok. Y lo que vamos a tener que hacer aquí, ya se imaginarán. No vamos a poder explotar esa cosa con bombitas normales. Entonces tenemos que utilizar el cañón. Espero que sea muy rápido, ¿verdad? Muy, muy veloz. Maldita sea. De verdad que acceder a Barro Dania es una molestia. A ver, venga. Voy a dejarla por aquí. Y vamos a acomodar este de tal forma que quede para... Fuck. Ah, ya sé cómo hacerlo. Así, mira. Pum, pum. Ahí. Fuck. Soy pésimo. Mala puntería. Bueno, de esta se trata, ¿no? De apuntarle bien. Ahí. Muy bien. Excelente. Y para eso, pues, utilizamos el cañón, ¿no? Para abrir esta parte. Y conocemos a Yunobo. Ahora sí, está ahí todo temeroso. Pero ya te abrí la maldita puerta. Ahora tengo que ir a hablar con él, desgraciadamente. Maldito Yunobo cobarde. Pero bueno, vamos a llegar con él rápido. Para terminar con esta parte. De rescatar a Yunobo. Porque de verdad que es una molestia el maldito Yunobo. Ahora sí, venga. Vamos a hablar con él. Mira, aquí había cofres. A ver si los puedo tomar. Debe de haber algo interesante, ¿no? Supongo. Y así, amigos, pues, conocemos a Yunobo. A ver, pues, está bien. Les voy a dejar un poco la cena. Bueno, y ahora, pues, vamos a hablar con él. Vamos a ver qué pasa. Eh, este... Ahora que me fijo bien, es Ileano. ¿Eres tú quien se arriesgó tanto para salvarme? No sabes cómo te lo agradezco. ¿Por qué no viniste hasta aquí? ¿Por qué viniste hasta aquí, más bien? Busco a Yunobo. Ah, ya entiendo. ¿El jefe te pidió que me buscaras? Vaya. Bueno. Me alegro de que me hayas rescatado. Me llamo Yunoboro. Aunque en realidad todos me conocen como Yunobo. Venía a buscarle un remedio al jefe cuando el volcán lanzó un proyectil de lava que causó una avalancha. Como ya viste, me quedé atrapado en la cueva. Oye, por cierto, ¿cómo te las arreglaste para romper las rocas de la entrada? Con el cañón. ¿Con el cañón del jefe? Sí, no hay quien sepa usar esa cosa. El jefe es el único que ha logrado hacerlo con éxito. Ah, no puedo ponerme a platicar ahora. Si no le llevo las medicinas al jefe, se va a enojar mucho conmigo. Oye, tengo que dejarte, pero pasa luego a ver al jefe. Aunque parezca un cascarrabias, es seguro, es un gorón justo y generoso. Seguro que te dará algún tipo de recompensa. Hasta la vista, amigo. Nos vemos. Y de esta manera, amigos, pues, rescatamos a Yunobo. Y ahora, lo que tenemos que hacer es regresar a la aldea Goron. Primero voy a examinar estas cosas y después regresaremos a hablar con el jefe, ¿vale? Ya habiendo llegado con Yunobo y él regresa a la aldea, vamos a volver con el jefe y vamos a ver qué nos dice. Anda, el viajero. Yunobo me dijo que le ayudaste, ¿es cierto? Tengo una recompensa para ti. Seguro que, como iliano que eres, podrás apreciarla. No tienes espacio. Vuelve a verme, vuelve a verme cuando haya desaligerado algo de peso. Ahora que ya me he tomado algo para el dolor, debería ir a reunirme con Yunobo cuanto antes. No quiero faltarle al respeto al Daruk. No quiero faltarle al respeto a Daruk, pero como no me ocupé yo de darle una buena tunda a Rudania. ¿Daruk? ¿Acaso no sabes quién es Daruk? ¿El famoso campeón Goron? ¿Ves esa figura tallada en la roca? Representa al mismísimo Daruk. O Daruk. Algo así. Daruk o Daruk. No estoy seguro. Daruk. Pero bueno, vamos a ver la figura de Daruk en la roca y lo que vamos a hacer es ver una escena o un recuerdo. Link tendrá un recuerdo. No sé si lo voy a quitar o me voy a saltar la escena, pero ya veremos. Bueno, obviamente para fines de este video yo voy a saltar los recuerdos. Y, ¿a qué viene eso? Yunobo desciende del mismísimo Daruk. Supongo que es el motivo por el que ese vago es capaz de utilizar el escudo de Daruk. Como lo protege a la perfección, aprovechemos para lanzarlo a modo de proyectil contra a Rudania. Con los proyectiles normales no somos capaces de hacer que se aleje. Bien, supongo que ya te habrás aburrido de oírme parlotear. Es hora de ir a alejar a Rudania. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Estás bien? Otra vez no. Mucho me temo que hoy no podré ir a ninguna parte. No es por abusar, pero me harías un gran favor si vas a decirle a Yunobo que hoy no podremos llevar a cabo el plan. Debe de estar en el puente de Erlin. Vale. Pero bueno, recuerden que nos iba a dar algo, entonces... Recuerden que nos iba a dar algo, entonces hay que liberar un poco de inventario. Ah, ¿qué decía? ¿Que no tengo espacio? ¿En qué? ¿En armas? ¿Tal vez? Supongo que sí. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es llegar con Yunobo al gran puente de Erlin. Entonces nos dirigimos al gran puente de Erlin. Una vez que llegue, les mostraré. Una vez que vamos llegando al gran puente de Erlin, que precisamente, pues, vamos a ver a Yunobo con dos enemigos. Ok, el gran puente de Erlin, más que nada, vamos a verlo aquí. Hay socorro. Bueno, se encuentra en esta parte del mapa. Vamos a salir un poco de la aldea Gorón y vamos a dirigirnos casi a la montaña de la muerte. Vamos a ver a Yunobo en esta escena y vamos a intentar matar a los enemigos. A ver si puedo matar, aunque sea uno a sigilo, espero. Vamos a ver. Ojalá que sí, gracias al cielo. Fuck. Creo que no. Está muy difícil. Está muy difícil, está muy difícil. A ver si puedo subir aquí. A ver. Muere. Fuck. Bueno, lo que sí tenemos que hacer es matar a los enemigos. Fuck, el mandoble colosal se arromperá pronto. Voy a tener que conseguir otra arma. Fuck, me dio un golpe. Y es que como no tengo mejoradas las armaduras, me quitan demasiada vida estos... Ah, sus cosas. Eso sí, hay que tomarlo. Congélate. Y ahora a que se rompa el mandoble colosal. Ok, se murió el mandoble colosal. Ah, antes de la escena quería tomar su otra arma. Pues ya que si no tengo nada más, pues ni modo. Qué fuerte eres. Me salvaste el cuello otra vez. Bueno, tomamos esto y sus cositas, sus cositas. No se las olviden, el maldito Moblins. Quería matarlos a sigilo para que nada más no se me rompiera el maldito mandoble. Pero bueno, ya. ¿Qué hago? En fin, ahora pues vamos a hablar con Junovo de nuevo y vamos a ver qué tal. Gracias por salvarme, Goro. De no ser por tu ayuda, habría corrido un gran peligro. Aunque ya veo que no hay ni rastro del jefe. Hoy no puede, amigo. ¿Qué me dices? ¿Qué le pasó? Le duele la espalda. Con todo el trabajo que me había costado conseguir los remedios y resulta que no sirvieron para nada. Si el jefe no puede venir, ahora no quedará más remedio que volver a la ciudad. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué piensas hacer? Controlaré a Rudania. ¿Qué dices? ¿Te vas a meter dentro de la bestia divina? Pero si no eres Daruk ni nada que se le parezca. Es muy peligroso intentar meterse en la bestia divina. Aunque si lo lográramos debilitarla... Aunque si lográramos debilitarla antes... No sé leer, maldita sea. Pero, ¿por qué querrías ir a hacer algo así? Bueno, tus motivos tendrás, supongo. Bueno, y ahora sí, lo que vamos a hacer es... El jefe alzó el puente de Eldin para que la bestia divina no pudiera cruzar hacia este lado. Pero tendremos que bajarlo si queremos llegar a la Montaña de la Muerte. El jefe suele usar el cañón para ese propósito. Si él no puede venir aquí, no habrá forma de bajar el puente con el cañón. Así no podemos hacer nada. Ah, pero ahora que lo pienso, tú sabías usar el cañón, ¿verdad? Puede que sí haya una forma de conseguirlo. Mira, podemos hacer lo mismo que el jefe. Yo puedo hacer el proyectil y tú me lanzas por los aires. ¿Estás seguro? Cuento con la misma protección que mi antepasado, el escudo de Daruk. Puedo pegarme con lo que sea, que no me hará ningún rasguño. Daruk, mi antepasado, no era un Goron cualquiera. El jefe dice que, como soy su descendiente, puedo usar el escudo de Daruk. Tú tómatelo con calma, apunta al puente de Eldin y dispara sin miedo. Pero procura no emocionarte demasiado. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer, ya saben. Excelente. La clásica. Ahora listo. Muere Junovo. Y así, amigos, pues vamos a despejar o liberar el camino para ir directo a Bar Rudania. Y como es de esperarse, pues vamos a ir con Junovo, parece ser. Porque esto es un poco complicado. Como con todos los guardianes, más bien con todos los descendientes de los que fueron campeones, vamos a tener que ir acompañados por ellos hasta llegar a la bestia divina. Pero puede ser complicado, ¿eh? Lo conseguimos. Está claro que, si te esfuerzas lo suficiente, acabas consiguiendo lo que te propones. Es una suerte que el escudo de Daruk sea tan útil. Bueno, supongo que seguirás necesitando munición por allá, así que será mejor que crucemos el puente. Ah, quedó tontito. Bueno, vale. Ahora vamos a ir con Junovo hacia la bestia divina. Sígueme, tonto. Venga. Eso, así me gusta. Y aquí ya llegamos al puente de Eldin. El grandioso puente de Eldin. Vamos a seguir adelante y vamos a ver qué tal. No va a haber mucho problema, espero. Y aquí ahora sí podemos ver a la gran bestia divina. Va Rudania. Bueno, nos va a empezar a lanzar cositas. Apresúrate, por favor. Ya quiero que termine la escena para ahora sí empezar. Bueno, el camino a la bestia divina puede ser un poco tardado. Como ya pudieron notarlo, puede ser bastante molesto. Muy tardado, de hecho. Más de lo que uno desearía, pero ni modo. Vamos a hacerlo. Vamos a ver qué tal. Venga. Vamos a seguir ahorita a Junovo. Ay, esos sentinelas voladores son un auténtico estorbo. Si alguno te ve, Rudania se emberrinchará. Y hará que la montaña de la muerte entre en erupción. Claro. Siempre consiguen detectarme y luego empiezan a caer proyectiles de lava por todas partes. Siempre lo mismo. Si el jefe estuviera aquí, apartaría a los proyectiles de un golpazo y lograría abrirse paso. Pero no creo que tú seas capaz de hacer algo así. No con esos músculos tan blandos. Pero, tengo una idea. ¿Y si me haces una seña para decirme cuándo debo parar y cuándo puedo seguir avanzando? Entonces, tenemos que acordar una seña. ¿Se te ocurre algo? Silbando. Ah, telepatía. Telepatía. No sabía que los ilianos dominaban las técnicas tan avanzadas. ¿Lo estará haciendo ya? Oye, no me llega ninguna señal. Entonces, tenemos que acordar al silbando. Ah, ya entiendo. Si te oigo silbar, pararé o seguirá avanzando. Pues no es mala idea. Aunque más bien suena algo que se haría con un caballo. Esperaré a que silbes entonces. Así estaré a salvo de los sentinelas voladores esos. Vale. Y ahora, pues, tenemos a Yunobo aquí. Así, mira. Así lo detenemos con el chiflido. Y así hacemos que nos siga con el chiflido igual. Bueno, con el silbido. Es lo mismo. Lo que sí vamos a hacer es tener mucho cuidado al ir subiendo toda esta parte. Porque los guardianes están molestes y molestes. ¿Sí me va a estar siguiendo? Ah, sí. Pensé que era tonto. Maldita sea. ¿Cómo se hace esto? Ah, ya sé. Bueno. A ver. Hasta aquí sígueme. Aquí sígueme. Tranquilo. Relájate que llegue el guardián. ¿Todo bien? Oh, fuck. Acá. No, ya nos vieron. Maldita sea. Eso está mal. Bueno. Hay que cuidarnos de que no nos dé la lava. Porque le pega el volcán. Y empiezan a caer cositas de fuego. Fuck. No hay que dejar que nos vean. Desgraciadamente lo hice muy mal eso. Soy un tonto. Ok, ya estamos. Y ahora que el guardián se aleje. No, que eso no pase. Recuérdalo. Y vamos a caminar o a movernos hasta esta parte para escondernos. Fuck, ven. Tarado. No, ya. Valió. Fuck, no le di la bomba. Ah, pero sí la tenía. ¿Qué fue eso? Fue una tontería. Ok, ¿y esto? ¿Para eso servía? No creo, eh. Pero bueno. Que se mueva. A ver si se mueven los guardianes o algo. No, pero es que... Eso no era la intención, maldita sea. Vuelve a subirte. Ok. Ah, sí, sí era así la intención. Ah, ya entiendo. Va, perdónenme. Yo estaba intentando matar a los guardianes. Soy un idiota. Ahora sí. Continuemos. Ok. , No. Mañana te oowa. Ok. duele. Gracias por ver el video. ¡Fuck! Lo tuve que electrocutar al maldito. Lo hice mal, la verdad, pero ni modo. Ahora sí. Bueno, lo mismo. Utilizar las bombitas y... Ya saben, de esta manera para pegarle a la bestia divina. ¡Papapapapapapa! Y listo, se vuelve a mover. Ahora, como pueden notar, hay guardianes un poco alejados, entonces lo que vamos a hacer es... Así se hace, le dimos otro buen golpe. Bueno, voy a recuperar las cajitas de metal que habíamos dejado atrás. Creo que nos vendrían bastante bien. Muy, muy bien. ¡Gracias! 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 Los que ya tenía guardados de... Van a Boris. De... Ira de Urbosa, ¿no? Más bien. Y listo. Ya para que se quiten. A ver a qué hora te subes, maldito Yonobo. Ok. Y lo mismo. Y con esto ya tenemos completado, creo, el camino para llegar a la bestia divina Barrudania. Ok. ¿Sí funcionó? No creo, ¿eh? Ah, sí. Ok. Nada más necesitas llegar hasta la cima y hacer eso, y ya listo. Barrudania se va a mover. De tal forma que vamos a poder acceder a ella, ¿vale? A ver, vamos a ver. Muy bien, pues está en el volcán. Ya, listo. Ahora sí, vamos a poder acceder a ella, supuestamente. Y así es. Para fines del video, pues ya saben, cortamos las escenas. Y ahora, pues, ya me encuentro dentro de Barrudania. Ok, vamos a iniciar ahora sí con esta bestia divina. Como pueden ver, pues, Daruk nos está hablando. Nunca perdí la esperanza. Bueno, pues, antes de iniciar, les recomiendo que tengan un arco de metal, o una antorcha, porque vamos a estar a oscuras. Permítanme. Muy bien, y ahora, para pasar la bestia divina, o completarla, lo primero que vamos a hacer es, nada más que llegamos, vamos a dirigirnos al lado contrario de donde está la entrada, y podremos notar que hay un cofre. Ese cofre lo vamos a tomar, obviamente. Y con esto tenemos el primer cofre de la bestia divina, ¿vale? No se preocupen, todo bien. Todo cool. Y tenemos un tornillo ancestral. Muy bien, rápidamente nos vamos a dirigir a la entrada. Lo más rápido posible, espero. Y nada más entrar veremos que todo está lleno de oscuridad. Todo está lleno de maldad. Bueno. Si traes una antorcha, eso es bueno. Si no, lo que vas a hacer es utilizar flechas normales, ¿vale? Las pones con el fueguito y vas a poder pasar por la oscuridad. No te preocupes. Aquí tenemos a un enemigo. Aquí tenemos a otro. Y si los matamos, van a dejar caer cofres. Mira, aquí hay uno. Muy bien. Y al fondo hay otro, ¿no? Creo que son todos, me parece. No estoy seguro. Pero bueno. Aquí hay un cofre. Lo tomamos. Y vamos a notar que tiene una porra Bocoloragón. Que en este momento, pues, podría no servirnos. Porque se va a incendiar. Ya sabes, estamos dentro del volcán de Eldin. Y aquí tenemos una antorcha. Esa es probable que sí nos sirva demasiado. Así que vamos a hacerlo. A ver. ¿Dónde está mi... Ok. Vete, maldito martillo. Y me quedo con la antorcha. Recomiendo que sí te quedes con la antorcha por ahora. Al menos por esta parte. Porque va a estar todo oscuras por ahora. Entonces, pues, va a venir excelente. Ahora vamos a equiparla. Y vamos prendiendo fueguito. Pa, 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 pam. Pa, pa, pam. Hasta llegar a esta parte. Muy bien. Aquí tenemos otra reja. Y toda esta parte, como puedes notar, pues, no hay nada. En sí no hay nada tan extremo. Lo que sí es que llegando a la siguiente parte, vamos a poder notar que hay un guardián allí. Vamos a matarlo. Y vamos a destruir este, ¿vale? Fok. Fok. Más que nada, ahí. Fok. Ya lo había matado, maldita sea. Y aquí tenemos a este. Este va a dejar caer otro cofre. Sabía, sabía que en la primer sala hay tres cofres. Vale, aquí tenemos a uno. Ya tenemos a este. ¿Qué tiene? Flechas de hielo. Bueno, nos pueden venir bien para los enemigos completamente de fuego. Y aquí tenemos a otro. Vamos a ver si deja algo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué sueltas, compañero? Nada, bueno. Allá tú. Aquí vamos a tener un cofre que han soltado los enemigos que hemos ido derrotando. Aquí debería de haber otro por aquí cerca. Mira, ahí hay otro. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué deja, ¿no? O nos libera un acceso. Ok, no importa. De todos modos, lo que sí es que vamos a tener que regresar a usar la antorcha. No olvides usar la antorcha porque te va a ayudar bastante. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí debería de haber algo que es tornillo ancestral. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya sigo prendido el fueguito y vamos a utilizarla para hacer esto. Vale. Eso sí es bueno. Ok, el cofre que acabamos de conseguir, vamos a ver, es un arco real. Bueno, podría servirnos más adelante. No estoy seguro. Vamos a pensarlo. Muy bien, pues ya la dejamos ahí esta cosa. Y ahora sí, vamos a seguir utilizando la antorcha. A ver, vamos a ver. Entramos a la siguiente sala. La cual vamos a tener aquí. Vamos a investigarlo un poco. Ah, mira. Aquí vamos a conseguir el mapa de la mazmorra o de la bestia divina. Del laberinto, del santuario, del templo más bien. Y tenemos la tableta Sheikah verificada. Y ahora es que vamos a adquirir completamente el mapa de Barrudania. Una vez que conseguimos el mapa, toda la sala va a iluminarse. Ya no habrá nada de oscuridad para nosotros por ahora. Bueno, ahora sí, hemos conseguido a la bestia divina. Y bueno, podemos notar que nos va a dejar inclinarla 90 grados. Hasta 90 grados. Conseguiste el mapa de la bestia divina. Oh, es Daruk. Y ahora, pues ya, se ilumina toda la sala, ¿no? Después de que Daruk ya nos menciona que algunas de estas son para las bestias divinas. Ahora, vamos a regresar a la sala anterior. Y si podemos notarlo del lado izquierdo, una vez que regresamos, va a haber uno de estos tipos. Y creo que si lo derrotamos, va a dejar caer unos cuantos cofres. A ver, vamos a ver. Fuck. Pésima puntería, maldita sea. Me odio. A ver. Ok, aquí debería de haber un cofre. Muy bien. Ah, dos. Efectivamente. Vamos a ver. Creo que cada uno contiene cinco flechas de madera. Me parece. Muy bien, después de que tomamos las flechas, aquí va a haber otra. Aquí las tenemos todas bonitas. Mmm, mmm, mmm. Bueno. Vamos a seguir utilizando este arco por ahora. Y bueno, ahora sí les estoy diciendo más o menos dónde están los cofres, si lo han ido notando. Lo que sí es que para tener todos los cofres de la bestia divina, pues como en los santuarios, de igual manera, vas a tener que recoger el objeto que hay en el cofre. Aunque no te lo quedes, pero debe de estar fuera del cofre, eso sí. Y anteriormente habíamos visto una barra de bokoblin, ¿no? Una porra. Vamos a regresar a esta, a la sala principal que en la que me encuentro ya ahorita. Y vamos a ver que hay distintas cosas. Muy interesantes, eh. Muy, muy interesantes. Lo que sí, bueno, como ya les comenté, pues hay que ir tomando las cositas que había en los cofres, más que nada, para que vean que sí me las quedo. O bueno, que no me las quedo, más bien que las tomo. Bueno, ahora vamos a utilizar el arco y flechas de madera para incendiar estas hojas, estas enredaderas. Y una vez que se empiecen a quemar, vamos a empezar todo bien. Esta puerta de metal, ya saben, la vamos a abrir con magnesis. Y una vez que estén abiertas, vamos a conseguir la primera de las terminales. Muy bien, aquí está. Muy bien, dentro de esta sala vamos a tener... Esta cosa, las enredaderas. Y lo que sí, es que vamos de igual manera a incendiarlas, porque si las incendiamos dejará caer un cofre. Y con esto tenemos otro cofre más y que contiene además un engranaje ancestral. Ahora, vamos a la segunda terminal. Lo que vamos a hacer es utilizar una flecha de fuego o prender una de madera normal y ver a través de este orificio para encender esa antorcha. Así se abrirá la puerta. Puedes notar que es bastante sencillo. Y de igual manera recogemos nuestra flechita. Ahora, si nos pasamos a la siguiente sala, vamos a poder ver que hay una enredadera. La vamos a quemar de igual manera, o a esas hojitas, como les llames. De igual manera le vamos a utilizar una flecha y vamos a quemar. Venga. Sencillo, ¿no? Y una vez que esté quemándose, va a dejar caer algo. Como puedes notarlo, pues aquí está, ¿no? Vamos a utilizar esta cajita de metal para posicionarla entre las llamas. Ahora, vamos a utilizar la habilidad de Barrudania en el mapa para mover esta cosa a 90 grados. Foc, no me deja, ¿por qué? ¿Ah, es para acá? ¿Así? Ah, vale. De esta manera. Y poder pasar así a la siguiente habitación. Como puedes notarlo, aquí estará la segunda terminal. Y por ahora la vamos a regresar a la normalidad. Como puedes notarlo, fácilmente y podremos activar la segunda de las terminales. Entonces, no debe de haber mucho problema. Y bien, después de haber activado la segunda terminal, vamos a regresar a la sala principal. Si miramos aquí, podemos notar que hay una viga. Ok, podemos notarla. Muy sencillo, ¿no? Si regresamos a la sala, vamos a poder notar que de este lado había un ojo, o no sé, que vamos a poder destruir y así liberar esta terminal. Que es importante para lo que vamos a hacer a continuación. Ahora, si nos posicionamos de este lado, vamos a poder notar que aquí también había un ojo. Muy bien. Bueno, puede ser muy molesto eso, así que no te preocupes. Entonces, lo que vamos a hacer es girar la bestia divina otra vez 90 grados. Y de esta manera pues vamos a poder subirnos prácticamente la viga, como puedes notarlo. Así, sencillo. Ya, sencillo. Ya estamos. Y ahora sí, vamos a subir. Y aquí vamos a poder destruir el ojo que había mencionado anteriormente. Pero ahorita no nos interesa. Lo que nos va a interesar es que vamos a poder caer desde aquí planeando a la terminal. De esta manera, ¿vale? Y con esto hemos activado la tercera terminal. Bueno, y ahora nos quedan dos terminales. Lo que vamos a hacer primero es volver a mover a la bestia divina a su forma original de esta manera. Sencillo, ¿no? Y lo que vamos a hacer primero, primero, es utilizar la antorcha que tenemos de esta manera. O flechas, en debido caso que no tengas alguna antorcha, usas las flechas. Pero que no se te quemen. Ojo. Y es importante que no se te quemen porque vamos a utilizarlo. Muy bien. Ahora, vamos a volver al camino en el que tenemos la viga y vamos a subir de esta manera. Muy sencillo, ¿no? Vamos a seguir subiendo y subiendo y subiendo. No hay problema. Aquí, como puedes notarlo, pues había un ojo. Espero que ya lo hayas eliminado. Uno de esos ojos que son como enemigos. Y vamos a seguir por aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es bajar un poco. Ok. Más o menos, déjenme recordar un poco cómo se hace esta basura. Según yo, hay que volver a mover la bestia divina a su forma original que teníamos. De esta manera. No. Mi error. Lo que sí hay que hacer es bajar por aquí. Y vas a poder notar que hay una antorcha. Entonces, la vamos a iniciarmente a prender. Una vez que la prendemos, vamos a notar que se libera una cosa por aquí. Una esferita. ¿Vale? Ah, bueno. Vamos a deshacernos de estas basuras. Bueno. Vete de aquí. Tú también. Vete de aquí. Vete de aquí. Vale. Y ahora, vamos a mover a la bestia divina de nuevo. Vestias de artigo se basan en mover a la bestia divina. De alguna manera. Y vamos a notar que la esfera va a empezar a girar hasta este punto. Vale. Aquí viene, mira. Hasta acá. Y ahora la bestia divina, que diga, la esfera se ha atorado. Ahora la volvemos a girar. Y ahora sí, la esfera se comenzará a mover de nuevo, me parece. Vale. Y llegará hasta este punto. Todo esto. Pero el problema es que se atorará en este apartado. Lo que vamos a utilizar ahora es magnesis para levantar esta cosa. A ver, magnesis. Para levantarlo. Y que el orbe caiga. Una vez cayendo, se va a posicionar en el centro de esa parte. Y abrirá la cuarta terminal, me parece. Pero que sí es la cuarta. No estoy seguro. Fuck. ¿Dónde es? Ah, es bajando por aquí, no. Eso. Y ahora ya tenemos la cuarta terminal completada. Muy bien. Y ahora, solo después de activar esta terminal, lo que vamos a hacer es convertir de nuevo la viga que habíamos visto anteriormente en una rampa. Vamos a intentarlo. Vamos a salir de aquí un poco. Y vamos a volver a convertirla en rampa. Ahora sí, vamos a poder subir de nuevo por ella. Fuck. Vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir. Y ahora sí, nos va a importar un poco lo que vamos a hacer ahora. Ok. Vamos a seguir subiendo y vamos a dirigirnos ahora sí a la quinta terminal, que es bastante importante. Vamos a seguir subiendo por aquí. Vamos a caer hasta donde teníamos la antorcha, hasta donde la incendimos anteriormente. Y lo que vamos a hacer es destruir a estos tipos, a estos ojos. Ok, ese se va. Fuck. No le di ahí. Ah, bueno, le di a uno. Creo que hay dos, eh. No estoy seguro. Pero nos van a liberar el camino. Fuck. No hagas esto que acabo de hacer. Vamos a ver si exactamente me dejan en la estructura que estaba. Lo que sí es que vamos a subir por aquí. Ok. Ahora, vamos a subir, vamos a seguir caminando hasta llegar a ese cofre. Ok. Lo que sí es que vamos a tener aquí la quinta terminal, como puedes notarla. Pero vamos a tomar el cofre primero, que va a ser importante. Muy bien. Sencillo. Nos da un núcleo ancestral, que ya sabes que eso puede llegar a ser bastante útil. Y después de tomar el cofre, lo que vamos a hacer es pegarnos aquí y movernos hacia la posición original de la bestia divina, de tal forma que vamos a poder acceder a la quinta terminal, que se encuentra más adelante. Vale. No va a haber mucho problema si seguimos este camino. Vamos a poder llegar a ella. Ok, creo que más que nada era por acá. Oh, no sé. Estoy confundido. Auxilio. No sé dónde está. Ah, debe de estar por aquí. Eso, coño. Y aquí tenemos una cosa por aquí medio fea. A ver si podemos deshacernos de ello. Oh, fuck. ¿Dónde está? ¿Dónde está el ojito que tenemos que deshacernos de él? Oh, fuck. Bueno, la quinta terminal pues está aquí, pero no sé qué diablos con el ojo que debería de estar, ¿no? Ahí está. Ok, ahora que ya he tumbado al ojo, lo que tengo que hacer de nuevo es volver a la posición original, volver a mover a la bestia divina, de tal forma que no me caiga. Ah, auxilio. Bueno, si llegamos otra vez a la parte en donde está el cofre, lo que vamos a hacer es únicamente activar la terminal. Recuerden que el ojo estaba por aquí, no se tiren como yo. ¿Vale? Y únicamente así, ya. Vamos a poder activar la quinta terminal. Ya tenemos la quinta terminal activada. Y activarse todas las terminales. Ahora solo tienes que poner en marcha la unidad central. Fíjate bien en el mapa. Ajá. Y listo, amigos. No sé por qué estoy perdiendo vida, probablemente por el fuego que me estoy incendiando por la antorcha. Pero bueno, vamos a recuperar vida. Ahora sí. Lo que nos importa, lo que nos interesa ahora, lo que nos ahora interesa es que aquí vamos a poder lanzarnos y bajar hacia donde se encuentra la terminal principal. Pero antes de tomarla, les quiero comentar que vamos a poder conseguir un cofre cayendo exactamente a la parte de la viga que ya hemos utilizado anteriormente. Y de esta manera vamos a poder conseguir el último de los cofres de la bestia divina. ¿Vale? Y de esta manera ya lo tenemos. Es un arco real que tiene gran durabilidad. Y nos puede venir excelente. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. A ver. Ahora sí me lo voy a llevar. Aunque haga menos daño, porque ya hemos utilizado mucho el otro. Vale. Y de esta manera, amigos, es como pues prácticamente hemos completado toda la bestia divina. Ya únicamente nos hace falta el matar, 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 matar a la ira de Ganon de fuego. Que ese sería el último reto de la bestia divina. Lo vamos a hacer rápidamente, ¿ok? No se preocupen, debe de salir excelente. Únicamente lo haremos subiendo de nuevo a donde activamos la terminal. Ya saben. Y de esta manera vamos a poder ingresar ahora sí a la última batalla de esta bestia divina. Y la habremos completado, ¿no? Y vamos a conseguir de esta manera también el escudo de Daruk como habilidad especial. Ok. Y ahora solo hace falta activarla. Vale. A pelear contra ese maldito. Hora ha sido una tarjeta en el escudo de doble de deer, como esta algo asi. Y esta, amigas, es la ira de fuego de Ganon. Para, desde mi punto de vista, bueno, dejemos que hable. Bueno, ahora sí, inicia la pelea. Desde mi punto de vista, esta es la bestia de... ...la ira más sencilla de matar. De verdad, no sé por qué es tan fácil. No, no es cierto, tampoco es que sea demasiado fácil, pero sí creo yo que sería la más sencilla. Voy a utilizar un mandoble, a ver, vamos a ver cuánta vida le bajamos con este. Muy bien, no hay mucho problema. Vamos a volver a tirarla, ya saben. Lo que vamos a hacer es darle unos flechazos buenos. Aunque, vamos a equiparnos las bombas, eso sí. Sí, flechazos, flechazos buenos. Oh, fuck, ¿qué haces? Uf, uf, uf. Casi me mata. Ahora sí, unos flechazos para que caiga. Y de nuevo lo trabamos con el mandoble. Hasta que haga esto. Y con esto ya tendremos prácticamente la mitad de la batalla a nuestro favor. Y ahora sí se pondrá a hacer cosas más locas. Como de fuego, ¿no? Aquí vamos a esperar hasta que haga como un ataque en el que empiece a absorber las cosas. Y es entonces cuando la vamos a matar. Así, miren. Ahora está haciendo este ataque. Y lo que vamos a hacer es lanzarle la bomba y explotarla cuando esté de esta manera. Y vamos a dirigirnos hacia donde está. Y trabarlo de nuevo con el mandoble. Hasta que muera. Fuuu, te faltó un ataque. Maldita sea. No es muy compleja la batalla. No es difícil realmente. Y menos cuando tienes un arma como la que yo tengo. Mandoble delicioso. Bueno. A ver. Flechita, flechita. Y se murió. Listo, amigos. De esta manera es que completamos toda la bestia divina Barrudania. Con todos los cofres. Todas las terminales. Sencillo. No puede haber más. Espero que les haya gustado este video. De ser así, pues deja un like. Deja tu comentario. Y suscríbete. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que van a seguir llegando al canal. Espero te haya gustado. Te haya sido útil y te haya ayudado. Sobre todo que te hayas entretenido y lo hayas disfrutado. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Y muchas gracias por ver el video más que nada. Muchas gracias por suscribirte y todo lo demás que sea. Ya sea darle like o comentar. En fin. Por último me gustaría recomendarte que me sigas en mis redes sociales. Como lo son Facebook y Twitter. En Facebook estoy realizando directos. Además de que voy subiendo las fotos de los juegos que voy jugando. Las que voy tomando. Las que más me gustan. Y en Twitter subo las fotos en general de todos los juegos que voy jugando. Las que tomo. Bueno, tuiteo cada que subo un nuevo video al canal de YouTube. Muchas gracias por verlo y hasta la próxima. Ahora pues es que ya vamos a tener ahora sí la recompensa de Daruk. No he estado tomando los corazones. Pero bueno, creo que ahora sí la voy a tomar. Ya ni modo. Y listo amigos. Ahora tenemos todas las bestias divinas a nuestro favor. Para fines del video. Ya para terminar esto, esto lo voy a omitir. Una vez volviendo a llegar aquí, vamos a notar que ya nos dieron ahora sí el escudo de Daruk. Y esa será la última de las recompensas. Y Zelda nos avisará que hemos completado las cuatro bestias divinas. Muy bien, con esa última charla. Ya, ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima amigos. Espero les haya gustado. Nos vemos y líanos. Hasta la próxima. Me faltó comentarles que para finalizar esto, ya de verdad, la misión principal, tendremos que venir aquí a avisar o que noten que ya hemos controlado a la bestia divina. No tengo ni idea de lo que hiciste dentro de Rudania, pero lo importante es que se calmó. Oye, hace solo un momento vi a Daruk encima de Rudania. ¿Crees que fue un espejismo? En el fondo me da igual, me di un montón de fuerzas para ser más valiente. Ah, sí. Le hablé al jefe de ti y me recargó que te lleva ante él. Las órdenes del jefe hay que acatarlas siempre, nos guste o no. Vamos. Cállate, maldito. Pero bueno, ahora sí. Nos dirigimos con el jefe y ya. Listo. Oye, a ti quería yo verte. Yunobo me lo contó todo. Me dijo que le habías dado su merecido a Rudania. Es todo un logro. Qué mala suerte. Al fin se me había pasado el dolor de espalda, así que estaba a punto de ir a vencer a Rudania. Ahora los otros gordos van a pensar que estaba fingiendo el dolor para eludir mis responsabilidades como jefe. Y todo por tu culpa. Ja, ja, ja. En fin, lo importante es que Yunobo parece haber madurado cuando más lo necesitábamos. Y todo gracias a ti. Bueno, lo que no fue ya no será. Mejor fíjate en esto. Parece que la bestia divina va a Rudania. Por fin se tranquilizó. Por fin podremos reanudar las excavaciones para extraer mineral en la zona de la montaña de la muerte. Ay, qué despistado soy. Olvido darte las gracias. Si así lo deseas, puedes crearte el tesoro que está en mi casa. Es un arma que una vez perteneció a Daruk, así que estoy seguro de que te va a servir mucho. No obstante, como Iliano querés, lo más probable es que ya lo sepas, pero al parecer hace 100 años el campeón Iliano poseía la famosa espada que doblega la oscuridad. Ya saben, la espada maestra se dice que la espada aguarda en el bosque perdido. Quizás deberías tratar de hallarla. Y así amigos, pues ya la misión principal queda completada. Y eso ha sido todo ahora sí por este video. Espero les haya gustado y nos vemos. Únicamente tomaré esa arma, la especial, por la antorcha que tengo. Que bueno, ya no la estaré utilizando. Ahora sí, muchas gracias y adiós. Hasta la próxima. Bye. Bye.